Música ¡Favor! Música Ayer por la tarde cortaron la luz Hoy por la mañana cortaron el agua Ayer por la tarde cortaron la luz Hoy por la mañana cortaron el agua Ya no está poquito que ayayay Jesús, que estuve ayunando toda la semana Ya no está poquito que ayayay Jesús, que estuve ayunando toda la semana Que no me alcanza, que no, que no, con lo poquito que gano yo Que no me alcanza, que no, que no, con lo poquito que gano yo Y así suenan Atrevidos del Chihuahua Con unas amigas yo me fui a cenar, unos antojitos yo les invitaba Con unas amigas yo me fui a cenar, unos antojitos yo les invitaba Hasta los zapatos tuve que empeñar, con lo que traía ya no me alcanzaba Hasta los zapatos tuve que empeñar, con lo que traía ya no me alcanza Que no, que no, que no, con lo poquito que gano yo Que no me alcanza, que no, que no, con lo poquito que gano yo Un domingo quise llevar a mi amor A mirar un cine de los de tercera, un domingo quise llevar a mi amor A mirar un cine de los de tercera, como no traía para entrar los dos Ella se fue al cine y yo me quedé afuera, como no traía para entrar los dos Ella se fue al cine y yo me quedé afuera Que no me alcanza, que no, que no, con lo poquito que gano yo Que no me alcanza, que no, que no, con lo poquito que gano yo Que no me alcanza, que no, que no, con lo poquito que gano yo Y nos fuimos Música Música Música